¡Hola, hola chicas! ¡Muy buenos días! Yo soy Annie, para todas las chicas nuevas que no han venido aquí a ver este canal. Yo soy Annie, bienvenidas. Ahí está el enano, mi hijo mayor. Y pues ya andamos aquí, chicas. El enano ya anda viendo sus caricaturas. Yo estoy aquí, una plática de entreno de mi nuevo emprendimiento. Y anocheciendo de almorzar, la estufa ya ocupa una buena limpiada. Y déjenme, busco mi tripié porque no... Y bien, chicas, pues ya andamos aquí mucho ratito perdidas. Ya tengo mucho tiempo desde que les hice creer el video de la decoración de otoño. Aunque no... no este... hago vlog. Pero pues ahorita voy a empezar de nuevo ya a enfadarlas por este lado. Ahorita estoy haciendo unas guisadas. Vean, esta es para mí. Con tortilla integral. Porque al gordito le dan tortillas integrales y solo yo y el gordito comemos. El enano no le gusta, ni su papá tampoco. Así que al enano le voy a hacer, pero con tortilla de maíz. Y es lo que vamos a almorzar el día de hoy. Ahorita son como las 11 de la mañana. Voy a llenar un papeleo. Tengo que llenar... Ay, yo le pausé así. En estas andadas, chicas, de que voy a llenar este papeleo. Para la inscripción del enano en la escuela. Va a cambiar de escuela. Han pasado bastantes cosas desde el último vlog, chicas. Como pueden ver, convertí mi comedor en mi espacio para maquillaje. Y pues aquí andamos. He tenido un caos, por eso no les he hecho vlogs. Dylan, bájale, por favor. Hemos andado en un caos aquí en la casa. Por eso no les he hecho vlogs. Se han dado tratando de acomodar lo mejor posible. Para que se me adapte para todas las cosas que yo necesito en el espacio. El enano ahorita también va a cambiar de escuela. Es una decisión, les digo que bastante la pensamos. Pero pues me da mejor ahorita. Así que va apenas a mi cuarto del año. Y pues lo hablé con él y dijo que sí, que estaba bien. Que pues se sentía a gusto con el cambio. La otra escuela nos quedaba un poquito retirado. Entonces pues él estaba en la otra escuela. Porque como les había dicho en el último vlog. Yo estaba trabajando. Ahorita ya dejé el trabajo. Porque en realidad se me complica mucho con el bizcochito. Dejarlo tan chiquito y todo eso. Entonces pues dije, no, me voy a enfocar en el maquillaje. En lo mío y pues lo que salga. Porque pues sí es bastante difícil dejar el gordito tan chiquito. Aparte de que no Adilan lo dejé de cuatro años. Y pues sí, con el gordito se me hace bastante difícil. Y no nos pudimos adaptar a esa rutina. Duré casi cinco meses trabajando. Pero pues sí es bien pesado con un bebé. Aparte el enano también pues tiene sus tareas. Y son tareas que como yo no sé inglés, chicas. Entonces necesitamos horas entre los dos. Estar averiguando. Estar traduciendo. Y es bien estresante salir del trabajo toda cansada. Caminar hasta la casa. Y todavía llegar a hacer tareas. Llegar a hacer comida. Entonces pues sí. Dije, me voy a dar una pausa. Intenté hacerlo. Pero se me complicó mucho, mucho, mucho. Así que pues dije, me voy a dar una pausa. Lo pensé muchísimo, chicas. Porque a mí me gusta mi trabajo. Me gusta mi trabajo de beca. Me siento súper a gusto trabajando. Pues mi pasión. Porque a mí me encanta la panadería. Me encanta la pastelería. Pero sí, no se me adaptó mucho. Aparte también el ambiente del trabajo. Era muy diferente al ambiente que yo tenía anteriormente en San Francisco. Entonces pues fue una decisión un poquito difícil. Pero pues la tomé. Dije, es lo mejor para mí. Es lo mejor para los niños. Es lo mejor para la familia. Así que pues ni modo. Voy a estar un tiempito así. Descansando. Bueno, pues dije, ni modo. Es decisión bien difícil. Hay muchos tiktoks así de chiste, ¿no? De que soy la mantenida. Y eso es lo otro. Pero a veces para algunas sí es decisión difícil porque todo el tiempo hemos trabajado. Porque todo el tiempo hemos estado pues sacando, aunque sea el dinerito para nuestras cosas. O para aportar a lo que se ponga en la casa. A veces las cosas difíciles. Pues sabemos que nosotros tenemos ahí ese apoyo. O sea, esta. Y pues sí es bien difícil decir, no voy a trabajar. Voy a esperar un tiempo. Voy a cuidar a los niños. Es complicado. Pero bueno. A veces son las decisiones que hay que tomar. Que darle prioridad a lo importante. Y pues ahorita lo importante son los niños. Que aún están chiquitos. Y que pues necesitan tiempo de uno. Y pues necesitan operar a veces en sus proyectos. Poner un stop a sus proyectos. Así que pues nos van a seguir viendo aquí por YouTube. Seguido como anteriormente. Porque pues vamos a tener así tiempo para andar aquí en el chisme. En el argüente del YouTube. En Instagram. Saben que ahí así andamos bien. Activo siempre por lo del Merkey. Y pues en Facebook. Voy a también tratar de andar bien activa por lo del Merkey. Así que pues en YouTube ya vamos a activarnos otra vez. Con los vlogs. Y espero y les guste. Espero y nos apoye. Ya saben. Por favor. Si les gustan nuestros videitos. Apóyanos con un like. Apóyanos suscribiéndose aquí en la parte abajita que dice suscribirse. Y activando la campanita para que cada que abangamos nosotros acá con un chismecito. Un mitotito. Pues aquí tenemos todas juntas en el chismo órgano, chicas. Este. Pues eso es de nuevo. De ahorita. Que ya soy una mantenida de nuevo. Ahorita ya hay días que duerme corrido. Máximo se levanta una vez por un vivi. Hay días que sí se sigue levantando todavía a veces bastante. Pero yo noto que en esos días es cuando no come bien. En el día que le doy de comer y eso. Y como que no agarra bien la comida. Y en la noche se está despertando mucho por el vivi. O a veces también cuando está muy fresco. Está haciendo mucho pipis. Entonces está mojando el pañal a cada rato. Y pues está levantando a cada rato también. Pero pues ya. Ya llevamos una rutina un poquito más con él. De que duerma más días seguido a los días difíciles. Y pues de aquí a ella. En cualquier reto voy a decir. Ya no tengo bebés en casa. Ya voy a tener tiempo para yo salirme a mi trabajo como si nada. Así que pues mejor ahorita aprovecho. Los disfruto. Y me adapto. Aunque como les digo es difícil. A veces cuando estamos acostumbradas. A que yo voy, trabajo y agarro mi cheque. Pero bueno. Son cosas de la vida. Son cosas que tienen que hacer. Bueno chicas. Eso es todo el chisme esto ahorita. Ahorita voy a almorzar. Y pues ya al ratito que vayamos a llevar los papeles. Las llevo conmigo para que nos acompañen a dar una caminadita. Y pues a llevar eso. Y todo lo que voy a hacer hoy. Llevar los papeles. Y tengo que ir a pagar una multa. Que tenemos ahí. Que no puedo pagar por teléfono. Porque si aún no sale. Entonces tengo que ir. Lo bueno que aquí cerquita es como a tres cuadras. Tengo que ir a pagarla directo. A la oficina. Aquí otra cosa tengo que hacer. Creo que hasta ahorita es todo. Así que. Pues lo que acabamos de hacer ahorita. Salir un poquito a la calle. Y pues ya al ratito que vayamos a la escuela. Las llevo conmigo. Pero bueno. Yo no les aburro tanto con mi plática. Ahorita ya. Casi se acaba de coser la carne. Y ya ando terminando de coser la carne. Para armar la laseña. Y pues ya se las muestro cuando ya estemos sirviendo los platos. Para que vean que bonito queda. Pues ya les muestro cuando ando sirviendo los platos. Para ver si sí. Nos va a servir esta pasta que ya viene precocida. Va a ver si va a quedar buena y bonita. Así que. Les veo más en ratito. Y ya y. Les veo más en ratito. Gracias por ver el video.